¡Suscríbete y activa la campanita! Dale Bajons Ah si, al... al hoyo de pollo ¡Arre! El hoyo del profe, ¡Arre! Eh, así le dicen wey, así le decían, así, el pollo ¡Pollito! ¡Batino! ¡Batino! ¡Esta es por abajo! ¡Qué por arriba! ¡Nela la verga! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Sin para que ir, tira! ¡Ahhh, ya no corre! Ahora resulta ¿Qué voy? ¿Ya no corre? ¿Qué no corre voy? Ya no me corre esta cosa Motivo de divorcio, güey Que ya no te corres Si ya no me corres Si ya no me corres, no, ya no me corres Si ya no me corres, ya no me hace corres Es el profe, ya dejamos Un cerdo Un cerdo capitalista El peor enemigo de Karl Marx Corre payaso, corre Voy para arriba Voy para arriba En arriba esas compas Pues venia de acá, del puente, bien Y la escadera Ahí esta un enemigo al fondo, al fondo, al fondo Y la escadera Para arriba Como me bajó tan rápido Ah, cabrón, eres tu Le hizo una muerte siniestra Le hizo una muerte siniestra, güey Le levanta uno Tira Ya me chingué a su enemigo de mierda su peda, tío Ah, profe ¿Cómo lo hiciste? Es que no puedo dejar todo en sus manos, amigo Tengo que, de repente, pues hacer algo Me parece perfecto Ah, mira, un Cluster Strike El enemigo de RCXD Detectado ¿Cuándo? Alguien trae... Protorreo, Sniperero Un poco Me cayero ¿Qué es esa lampada otra vez que traen, cabrón? Cluster Slash Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó atrás ¡Ah, me cayó! ¡Ah, ahí me cayó! ¡Ah, ahí me cayó atrás! voy a ir para arriba ya dominaron la zona no, yo lo quiero gente a 32 uh, está en la tiendita no, está en la tiendita qué triste tenemos a gente aquí en esta casa, a trucha, en la marca gente, en dos güeyes, a 35 metros gente arriba, y los otros, gente arriba cortaron las flores de tu jardín, güey por qué, qué pasó aviento las balas tengo gente aquí abajo chula, va no, ya llegó el spartapack lo invocaron, lo invocaron gente arriba, gente arriba cayendo el payaso ya los cargó el payaso van a truches allá que traes con el frame, güey que nomás entraste y se salió ups mamadas de... de problemas de conexión te cargó el payaso me cargé al payaso no más no más tenemos gente aquí arriba uno menos uy, güey me quieren peinar gente en el edificio de enfrente acá abajo no ah, cabrón, aquí están sí, güey está de enfrente sí, déjame estar bien mi ritmo, chico gracias Nosotros nos dijeron no que se nos 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 tim no es nos nos 41, gente 41 metros atrás No sé si arriba o abajo Si no hay gente abajo, eh, van a subir por la puerta ¿De qué lado de allá? Si, entra abajo Ah, cabrón, si es cierto, acá Se metió al hoyo, güey Payasa me quiso caer aquí, güey ¿Se metió aquí en el hoyo? Se metió por aquí Los güeyes, 22 metros No hay un sniper, no hay de precisión tirado Ya entraron por la puerta, por la puerta Los güeyes A huevo, a huevo los dos pendejos Tiraron una decoy Mamá, mamá Ahí viene un pendejo Abatido Hey, hay algo de precisión tirado ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha visto algo? Ahí Yo he visto Los güeyes Está allá, arriba No tengo balas No tengo balas, cabrón Ah, está un poco Ah, güey Cierra la zona Cierra la zona Compraré una caja de balas, güey This way Who's that? There's a ammo here Taking items Area recort Coming up Loadout drop inbound UAV entering the AO A la zona Hay gente en este edificio donde te lo pongan con venir 13 metros Ahí está arriba Está bien muerto Acá a la izquierda, a la izquierda Ya me revivo, ya me revivo Que la verga, no me voy a poner a levantar Tú puedes, profe Agarra, 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 agarra Tranquila, tranquila No mames la zona, güey Espete por el lado derecho, profe Abre ese puerto, profe Ya no llegué, güey Vale, verga Tú lo tienes, lo tienes Atrás de ti, atrás de ti, atrás de otro Suelte, suelte Ahí, güey No estoy viendo Ahí por fuera salen, sí, por fuera Por fuera, por fuera Eso Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste, ahí abajo Te va a salir gente, trucha Ahí está, ahí, 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 ahí Adentro, adentro, adentro Bien, bien Bien, profe Qué bien Qué tal Estaba muy buena Estaba profe Ganaron Sí, el profe la ganó Ganó el profe Déjala hasta el final, pa' que la subas Porque me interesa Quince Profetauros pico sus técnicas especiales Maté, seis creo Cinco ¿Era mini royal? Era isla De un nacimiento Era isla De un nacimiento Ah Delicante Hombre Si ganaron la normal, eh El maldico está invitando Viento que somos un chingo Pues somos seis, güey Si invitan a maldico, ¿cómo se ve? Mi cara que parece romper la cabeza Es para el ojo Es para ti el maldico Pero no hablo de nada ¿Vamos a ver el cold war o qué? Eh, juéguense otra vez Ay, profe, ¿sier? ¿En los seis que mataste que te dejé una bala, perro? Listo Hijo Ah, ¿sier? Acho que. Ahí ya le puedes poner A huevo